Oh, sabroso, óyeme Alejandro Vázquez, vamos pa' tu casa Avísale a mi compay, que voy el domingo Avísale a mi compay, que voy el domingo Que me tenga preparado, sancocho y juecito Que me tenga preparado, mamita, sancocho y juecito Que le diga a mi compay, que le avise a Pepe Que le diga a mi compay, mami, que le avise a Pepe Porque la parranda es, mamita, hasta la mañana Porque la parranda es, hasta la mañana Oye, la parranda es, vamos a vacilar Ay, qué bueno, qué rica fiesta Vamos a comer, oye, dame rato Con mi compay, con mi compay, sabrosa Con mi compay, con mi compay, con mi compay Va a mi canto, con mi compay, para todo el mundo Con mi compay, para que lo gozcan Con mi compay, con mi compay Con mi compay, con mi compay Vamos a barrancha con mi compay, con mi compay Vamos a barrancha con mi compay Mi compay, con mi compay, con mi compay Vamos a rompear con mi compay Oye, remo Vamos a barrancha con mi compay Óyeme viejo villo Vamos a rompear con mi compay Gonzalo, Gonzalo Con mi compay Con mi compay, con mi compay Baja